Las reiteradas quejas por parte de algunos usuarios, especialmente de personas mayores, han provocado que algunas entidades bancarias se comprometan a mejorar su atención a los usuarios y ampliar su cartera de servicios. La dificultad que tienen muchas personas mayores a la hora de realizar un trámite bancario o de la administración pública debido a la digitalización de los servicios, les impide en muchos casos el poder llevar a cabo por sí solos estas gestiones requiriendo ayuda del propio personal o de un familiar. Se va a modificar de cara a la gente mayor la relación institucional con esos bancos. Es decir, van a dar un horario ampliado, van a abrir un servicio prioritario telefónico y también un servicio prioritario en las propias oficinas con personal especializado para atender a las personas mayores y se va a dar un servicio más especial. Pero también porque tenían esa obligación, porque la ley establecía esa obligación. No es algo nuevo. Asimismo, Berruezo también ha pedido a las instituciones que faciliten las gestiones burocráticas al colectivo de ancianos. Son tan importantes las administraciones como los bancos, porque los bancos es porque tienen que ir a sacar dinero, pero todas las prestaciones y todas las ayudas y los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos también son ahora por medios electrónicos y realmente los ciudadanos no saben cómo se accede. Es decir, si estamos diciendo que un banco no pueden acceder, ¿cómo van a conocer una ayuda los ciudadanos, la gente mayor, si también se tiene que hacer convocar, pedir, solicitar y ascribirse por medios telemáticos? Que eso es mucho más complicado y mucho más difícil de encontrar que el tema de los bancos. Precisamente para que los pensionistas y jubilados puedan conocer todos sus derechos y las ayudas a las que pueden acceder, el sindicato UGT ha organizado una jornada de formación activa, que tendrá lugar este miércoles en Esmolides Comte, abierta a personas mayores de 65 años.